Este es un nuevo deporte que muchas personas de todas las edades han empezado a jugar. Fernando Tuta, quien es uno de los fundadores del equipo y quien tiene más de 15 años jugando hockey sobre hielo, tuvo la idea de hacerlo sobre ruedas. La idea nació un día que estábamos en una práctica libre y pues entonces estaban haciendo una práctica de patinaje. Pues yo me lancé con mis patines a hacer ciertos movimientos, la gente quedó un poco impresionada por los movimientos que podía hacer. Entonces pues yo les dije que lo hacía era porque pues jugaba hockey y desde ahí empezó la chispa para querer enseñar a más personas pues lo que yo he aprendido en este tiempo. La noche se ha vuelto aliada para que estas personas puedan realizar este deporte. Fernando cuenta que la edad no importa y menos el género, puesto que todos pueden practicarlo. Nosotros tenemos en realidad varios horarios, en las noches especialmente para las personas que usted mencionaba, los que trabajamos y pues solo tenemos espacios al final de la tarde, noche. Pero también los fines de semana tenemos espacios en donde también estamos aporturando esta oportunidad para los niños. Entonces comenzamos con niños y posterior nos quedamos los adultos. Y la idea es que esté la mayor cantidad de personas independientemente de la edad, independientemente del género. Y justamente Gloria lleva practicando un par de años este deporte llamado street hockey, pues se ha vuelto parte de su vida. Pero también el de muchas mujeres que se han unido, incluso ya tienen pensado realizar un torneo femenino. Nosotros exigimos que haya mínimo una mujer por equipo, máximo todas las que quieran. Incluso hay equipos solo femeninos y hemos hecho torneos de solo mujeres también. También tenemos proyectos en un torneo femenino en las fechas de los festivales de nuevas tendencias. Estas personas, por su pasión, han tenido que sacar de su dinero para promover este deporte que esperan se vuelva de interés nacional. Nosotros no tenemos ningún patrocinador, nos apoyamos con un club que se llama Sudamerican Rollers, el cual apoya todas las modalidades de patinaje y el cual nos permite gestionar espacios en los parques. Andrés nos cuenta un poco sobre este juego que pocos conocen y que es muy diferente al hockey que se realiza sobre hielo. Este juego es una variante del hockey tradicional, en donde se juega con pelota y sin contacto, lo que permite que más gente se vincule a este juego y comience a estar como más enterada de todo lo que sucede en el hockey en Colombia. Y hacer crecer la comunidad es como nuestro objetivo principal, acercar a las personas a este juego. No importa si las personas no saben jugar, pues ellos se vuelven sus maestros y en pocos días ya lo están disfrutando. Vienen, nosotros les prestamos el stick, les enseñamos a patinar desde cero si necesitan y los invitamos a jugar cuando quieran. Tú también estás invitado a jugar o a participar cuando quieran y la idea es que llegan acá, nosotros les armamos los equipos si no tienen y si ya tienen, pues bienvenidos a entrar a jugar con nosotros. Estos jóvenes invitan a todas las personas a adoptar este deporte y si en las noches quieren jugar, allá los van a encontrar. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.